El piloto español Raúl Torras Martínez, de 46 años, falleció este martes en un accidente de moto durante la primera cita del Super Twin Tourist Trophy en la isla de Man. Según ha informado la organización en un comunicado oficial, el accidente tuvo lugar entre los marcadores de las millas 16 y 17, en la tercera y última vuelta de la carrera. Raúl Torras ha sido el español más rápido hasta la fecha en haber completado el circuito de Tourist Trophy. Así lo destacó el comunicado sobre el piloto, que indica que ha competido en 21 carreras de este circuito, en las que habría logrado un total de 18 estatuillas de bronce. En este comunicado, la organización destaca la sonrisa contagiosa de Raúl y envía su más sentido pésame a la familia, amigos y todos sus seres queridos.